¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te mato? Me voy en moto Y soy el mito Vos un novato Hermano, es lo que hay ¿Me quiere dar el compañero? Un cruzo de freestyle Se comió tremenda peli Es lo que hay Vas a terminar vendiendo la entrada Como hacer una compa en Uruguay Hermano, esa es mi verdad Yo te lo explico Agarro el mic Y escupo fuego en mi micro Porque lo mío es demasiado distinto Yo no quiero tener un apartamento Adentro de tu distrito Si vos sos un caniche de apartamento Salí a la calle y sentí este sentimiento Hermano, no entraste Y ya colgaste los guantes ¿Querés saber hacer una compa? Enseñalemos, guantes Este pibe no sabe Del danser Del rap Del h Del raye Del doble h Él quiere caché Y yo lo escraché En los escraches Doble h Ya te rayé Lo mismo de siempre Hermano, rapia por estética Y cuando no tiene una mierda que decirme Se pone a tirar métrica Le gano a Les Petro y Gaisen En la misma fecha Al interior Le gana a la Red Bull Sudamérica Fácil Fácil Le gano un hiperfácil Tengo un pensamiento ágil No juego los guantes Te meto una mano Y te reinicio a la matriz Bien Contigo, contigo, contigo Con el aplauso Ya saben El lunes a viernes Hay clases Yo también Ahí soy vos Según te vas a pagar una mano Bien, jurado Tenemos una decisión Es la última del cuarto Me ayudan a contar A la cuenta de 3 3, 2, 1 Es réplica ¿Mantenés el voto o Barche? Es réplica Es réplica Fuerte un aplauso para la Red Bull Abre la hit de la 1 de mayo Abre que tome una platita importante Hay que hacer relax ¡Vamos! 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 ¡3, 2, 1 La diferencia se encuentra en mi rap Te voy a poner a tomar del cal Y hasta que le agarre el gustito al altar A mi hermano no me podés barbear Porque yo siempre sé qué decir Pero también qué contestar Sí, obvio que saben qué contestar Si son épica ¿Desde cuándo te pensaste la red de Sudamérica? ¿Desde que rapeaste con Espectro? ¿Qué película? Yo tomo del Cali, del Cali de Calígula Pensáralo esa bien hermano Pensáralo esa bien hermano Pensáralo peor que hacen los freestylers por este lado Pero vos vas a ir afuera jarpado Por favor pensátela porque afuera vos no la ganás ni a palo Que no la voy a ganar ni a palo Si tuve asesino enfrente y me recontraparé de mano Vos contra él te hubieras cagado Yo te saco el cinto pa' pegarte hijo tarado A ver hermano me lo explico Le ganás a los grandes y luego venía a perder con los chicos Hermano eso no es verdad Gallo de riña Mirá que duele con la misma fuerza mi piña No, no duele con la piña porque no tiene ingenio Al chico le enseño que es grande el sueño Por eso ven como yo lo explico Le explico como jugar al futbolito Eso no es verdad mi colega No me explique como es grande el sueño Que yo conozco esta escena El sueño es grande, qué dilema Pero hay gente pasando hambre que habita en la jardinera Si, habita en la jardinera Pero si no le das pan pa' repartir no hay pena Es verdad, hablas de eso a la cena Vos te comes todo y no compartís la cena Tiempo, tiempo, tiempo Ahora el jurado de toda la decisión Puede haber un ganador Puede haber otra réplica Decirán ellos Ayudan a contar A la vuelta de 3, 2, 1 Pasa por día Pasa por día Pasa por día Por el aplauso de la ley ¡Gracias! ¡Gracias!